Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía internet. No reflejan la visión, misión, doctrina o pensamiento de ninguna iglesia en particular, ni de ningún ministerio o concilio específico. Dejamos constancia que asumimos completa responsabilidad de los mensajes y las enseñanzas del Ministerio Rema y MRHTV, así como de las palabras del ministro Manuel Márquez, fundador y administrador de esta estación de radio y televisión. Cualquier opinión a favor o en contra de lo antepuesto, sírvase de escribirnos a la dirección admin arroba ministeriorema.com y o llamarnos directamente al teléfono 908-296-4182. La administración atenderá personalmente su correo o su llamada fuera del aire, siempre respetando su opinión o su aporte, aun cuando no esté centrado dentro de la palabra de Dios. Creemos que el principio de las relaciones humanas es la comunicación y el respeto mutuo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para los hombres. Muy buenos días del Señor, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Soy el ministro Manuel Márquez, tu amigo, compañero de la mañana en este Tu Programa en Proceso, programa que ya lo has vuelto el favorito de tus mañanas. Y por ello damos primero que nada gloria a Dios y agradecemos a nuestro Señor por toda la audiencia que estamos teniendo en estos últimos días. En el nombre de Jesús te saludamos y te damos la más cordial bienvenida a este Tu Programa en Proceso. Las 11 con 6 minutos, hoy tenemos un programa como siempre, bueno, porque viene la palabra de Dios que es lo importante y lo principal, como siempre lo hemos dicho. Y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que pueda ser algo de bendición, algo de, pues que edifique tu vida, ¿no? De eso se trata, edificar tu vida, para que tú crezcas, para que tú sigas avanzando en el Señor. Hoy tenemos muchas novedades, bueno, les compartiré algunas cositas, pero como siempre, primero que nada vamos a dar paso a nuestro oficiador, nuestros amados hermanos de Digital Express allá en Lima, quien desinteresadamente nos sintonizan, nos apoyan, nos difunden y bueno, estamos muy agradecidos por la vida de Dios. Así que vamos a darle paso a nuestro oficiador y volvemos inmediatamente. Digital Express SRL En el 3525 de la Avenida Benavides en Santiago de Surco, te está esperando y te ofrece servicios de revelado digital, servicios de fotografía, fotos tipo carnet, pasaporte y visa, y también sesiones fotográficas, fotos book y todo tipo de artículos para fotografía. Digital Express SRL en el 3525 de la Avenida Benavides en Santiago de Surco, teléfono 273-6235. 273-6235, 50 centavos cuando tú avises que escuchaste este comercial en MRH TV en el revelado de tus fotos. Digital Express, recuerda, en el 3525 de la Avenida Benavides en Santiago de Surco. Digital Express. Diós. Digital Express. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La más cordial bienvenida a todos nuestros amigos hermanos en Cristo que nos están oyendo a través de la señal de audio www.spliker.com Y a todos los hermanos y hermanos que están ya conectados a través del Facebook que paulatinamente van avanzando. Yané, buenos días, bendiciones. ¿Cómo estás Yané Portales? Yané Portales Correa allá en Perú. Tito Valverde también, Fabián. Gracias por tu fiel sintonía. Ayer nos apoyaste cuidando a Danielito mientras aquí estaba la sierva apoyando el programa. Muchas gracias por eso. María Cruz que tiene un jardilín ahí de niños. Dicho sea de paso, si usted está en la zona de Elizabeth, de Rowey, Hillside, Rosel, bueno, circundante aquí a la radio. Hay una muy buena y excelente babysitter. Les digo, todos los días se van de paseo al parque. La pasan tremendo. Usted quiere mayor información, 908-868-8860. María Cruz, 908-868-8860. Si sabes de alguien que está necesitando una babysitter de garantía de seriedad y sobre todo una hermana en Cristo Jesús, pues ahí está María Cruz en el 908-868-8860. Senta listo para solucionar el problema del cuidado de tus nietos, de tus sobrinos, de tus hijos, de quien quiera que sea, porque María tiene mucha paciencia con los niños y les digo, la pasan de lo más bien, de lo más bien. Bueno, y también a Sarita Flores, Sandra Márquez, Gina Bres, Soledad, Mimi en Colombia, Ilse, Luis Melgarejo allá en España, el pastor Carlos Sedeño que, bueno, ha cambiado, ha puesto una foto de su niñez. Jorge Aldo, AC Chivani, Israel Lacotera, Linda Mayer, Luis Pacha, Sialer Campos, Elizabeth, todos ellos están uniendo paulatinamente uno a uno aquí a la fiel audiencia de este, tu programa en proceso. En proceso que todos los días de lunes a viernes va a partir normalmente de las 11 de la mañana en adelante. Así que entre lo que te acomodas, entre lo que traes tu biblia, tu libretita, tu té, tu café. Nosotros tenemos aquí una agüita riquísima, heladita, para que no se nos seque la garganta. Bueno, te doy un break, tienes como unos 5 minutos más o menos para prepararte y sabes que llama a tus amigos, pasale la voz, dile ya, ya comenzó el programa. Por si acaso, ya comenzó el programa y viene la palabra de Dios, muy buena por supuesto, porque es la palabra de Dios. Así que te dejo con un temita de Luis Santiago a esta altura del programa para que vaya acompañándonos durante estos 5 minutos y volvemos inmediatamente después. No te vayas, no te vayas, que lo que viene, viene muy bueno. Esto es En Proceso por MRHTV directamente desde Elizabeth, New Jersey. Late corazón, late corazón, tan y tan fuerte, que no se entere la gente. Late corazón, late corazón, sirve de ejemplo, que todos vean que no tememos, somos fuertes en Dios. Late corazón, late corazón, late corazón. No te mueras corazón, no te mueras corazón, no te mueras corazón, que el dador de la vida sanará tus heridas. Late corazón, late corazón, late corazón, late corazón, no te mueras corazón, que el dador de la vida sanará tus heridas. Te irán mejor. Late corazón, late corazón, late corazón. Con tanta fuerza, con tanta fuerza, con tanta fuerza, con tanta fuerza, que no mueras de tristeza. Late corazón, late corazón, late corazón. Late corazón, late corazón, late corazón, como el de un rey, con honor y siendo fiel, aquel que te amó. Usted está escuchando MRHTV. Un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero y entero. Vale. Y el dador de la vida sanará tus heridas. Y el dador de la vida sanará tus heridas. Mate corazón, late corazón. Que el dador de la vida sanará tus heridas. late corazón, late corazón. Late corazón, late corazón. concrete corazón, no te mueras corazón, no te mueras corazón. Que el dador de la vida Salvará tus heridas La de corazón La de corazón No te mueras corazón Que el dador de la vida Sanará tus heridas La de corazón La de corazón No te mueras corazón Gloria a Dios Era Luis Santiago Con este precioso tema Late corazón Así es Son las 11 con 19 Bueno te comento El día de ayer Estuvimos una preciosa mañana Un programa largo Casi las 3 horas Que podemos transmitir Interrumpidamente Por Spreaker Se tomaron El día de ayer Pero fue de gran bendición Hubieron muchas personas Me estuvieron comentando Y las estadísticas Van subiendo Día a día Y la verdad que Nos sentimos muy honrados Por eso Porque sabemos que El crecimiento Lo da el Señor Y dentro de las estadísticas Que te puedo compartir El día de ayer Tuvimos Bueno ya 66 personas Lo han escuchado Dicho sea de paso Queremos saludar Al Pastor Marvel Mucha Mesa Allá en Callao Perú Que ya Sobrepasa Las 100 Retransmisiones De la palabra Del día Domingo Un récord Para un Un programa Que se ha lanzado ¿No? Nuevo Y que ya Ha sido escuchado Más de 100 veces En menos de 24 horas ¿No? Lo cual es muy elogiable Así que Queremos saludarlo Al Pastor también ¿No? Y también A los pastores Roncal Que estuvieron ayer Compartiendo la palabra Y fue de gran Bendición Vamos para arriba Y gloria sea Al Señor Por eso Estamos contentos De lo que está Haciendo el Señor Bueno Tenemos que Comunicarte Lo siguiente Me envió Un texto Del Pastor Jonathan Calderón Que dentro De esa agenda Tenía unas cosas Que se le habían pasado Lamentablemente No va a poder Estar con nosotros Esta mañana El Pastor Jonathan Calderón Estamos haciendo Las coordinaciones Para este día Viernes Todavía no se los Confirmo Porque tengo Que chequear Que es lo que Vienen los días Medineros Y de todas maneras Prometí disculpar Al varón de Dios En el día de hoy Así que ya lo saben No va a estar con nosotros El Pastor Jonathan Qué pena Pero donde quiera que está Nos saludamos Nos bendecimos En el nombre de Jesús Y declaramos Pues que su ministerio Es floreciente También está en avanzada Pero que nosotros Trabajamos en función Del reino Y Quiero disculparlo Pues por respeto Al público Que sé que hay Varias personas Que estuvieron O están Expectantes Pero les comunico Lamentablemente El Pastor Jonathan No va a poder Estar con nosotros El día de hoy Por algunas situaciones Que tuvo que atender Dentro de su agenda Y Como ustedes saben A veces hay Algunas descoordinaciones Y eso nos puede pasar A cualquiera Así que Eso es Para aclarar No Las personas Que están ahí Escuchándonos Pero De todas maneras Estoy muy bien acompañado El día de hoy Una vez más Y me siento muy contento Por ello Aquí De nuestra hermana La sierva La ministra De adoración Joan Roncal ¿Cómo está Joan? Muy bien Gracias Es un honor Estar aquí Y estoy muy contenta Que pueda escuchar La palabra de Dios Que bueno Yo también voy a ser llenada Igual que ustedes Gloria a Dios Cuéntame ayer ¿Qué te pareció El programa Aquí con los pastores? ¿Qué novedades? ¿Qué comenta la gente? ¿Qué te dijeron? Pues no Estaba muy Estaba muy bueno Para Ponernos en grupo Y cada uno Dar su punto de vista Estaba muy bueno Y Y la palabra También El tema Era muy fuerte Y Pienso yo Que Mandaba mucho Mucho mensaje Al pueblo Gloria a Dios Bueno De eso se trata ¿No? De edificar al pueblo De Dios Como dice En Efesios 4 11 Que Jesús mismo Ha establecido Ministerios Para la edificación De los santos ¿Y qué novedades? ¿Estuviste por IHOP? Ah sí Fui a IHOP Y Estuve Apoyando el ministerio De alabanza Coméntanos un poquito Porque las personas Escuchan ¿Aquí es el IHOP? No es el restaurante No, no No es el IHOP Donde se comen los pancakes Y esas cosas No Explícanos un poquito El International House of Prayer Uno Que se ha ministrado En Kansas Ahí es donde Se genera todo Pero El Pastor Gary Es el que Abrió una iglesia Aquí en New Jersey Y Básicamente Cualquiera Puede venir Entonces Están invitados De cualquier Iglesia No funciona En el término De una iglesia Natural Sino que Son basados Por Ordenancias De Dios Y Su fluir Es orar Y adorar A Dios Usando la Biblia Y orando por las naciones Por las necesidades 24 horas Al día Que bueno Y tu Trabajas En que área Y en el ministerio Yo apoyo En el ministerio De alabanza Amén En el grupo De la tarde Los lunes De 4 a 6 Y también En la casa De El cuarto De profecía Porque ellos También dan Cuarto De profecía Y El cuarto De sanidad Que es muy Que es muy bueno Me agradó Porque Muchas veces Nosotros Escuchamos Predicas Que dicen Nosotros Tenemos los dones Y podemos Funcionar Todos Tienen la capacidad Pero Tienes que Ponerlo en práctica Si tu nunca Ejerces Lo que tienes Va a quedarse Ahí dormido Entonces Con la fe Es que tu Despiertas Eso que Tu no sabías Que tenías Pero tu lo tienes Entonces Ellos trabajan Mucho por medio De la fe Y Del ver También Del hacer Del oír Y hemos tenido Casos Donde la gente Si se ha sanado Por medio De la oración Yo sé Que la oración Tiene poder Y solo está Creer Porque nuestra boca Tiene poder Y solo está Declararlo A esas personas Que sienten Que no Que no pueden Ser salvas O que no pueden Ser sanadas Amén Bueno Y justamente Aquí Mientras Joan Conversaba Estábamos Que te parece Si les da La dirección Y el teléfono Se lo llegas A ver Si o no Para los hermanos Que quieran visitar Claro Está localizada La Cranford En la ciudad De Cranford New Jersey Y la dirección Es el 950 Del Bradenton Road Y el teléfono Tienen un número Telefónico Pueden llamar Al 908 272 8060 Si y dales También el email Y el website Si quieren conocer Un poquito más De este ministerio El email Es info At IHUB EG Punto Org Y el website Es www.ihube.org www.ihube.org Ya lo saben hermanos Si quieren conocer Un poquito más De este ministerio He tenido la oportunidad También de visitar Y la verdad Que es una buena iniciativa De Pastor Gary Y toda esa gente linda Que está trabajando Ahí en IHUB Y están trabajando En lo que Dios Les ha llamado A hacer Lo cual es importante ¿No? Porque cuando Tú sientes un llamado De parte de Dios Pueden haber 20 mil llamados A tu alrededor Pero mientras Tú estés haciendo Lo que Dios Te está diciendo Específicamente Que hagas Pues estarás En lo que hablábamos Ayer En obediencia ¿No? Y la obediencia Es muy importante Dentro del ministerio Y hablando Un poco De la obediencia Un poco De la fe Que estuvimos Ayer conversando Vamos a Continuar En esa línea Recuerda que Esta es una serie Titulada Fe conforme A las escrituras Y dentro de esto Te voy a decir El Señor Me ha estado llevando Por diferentes capítulos Diferentes Perspectivas En cuanto a la palabra De fe La palabra de fe Que profesamos Y día a día Me he estado poniendo Las enseñanzas De los temas De los versículos Que vamos a ir A considerar Y hoy vamos a considerar El libro de Eclesiastes Capítulo 9 11 O sea Como dice el número De mi herencia 9-1-1 9-1-1 9-1-1 De Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 En adelante Vamos a leer La palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Leemos Tradicionalmente De la Reina Valera Del 60 Reina Valera Del 60 Y Vamos a A leer Parece que Viene un teléfono Prendido ¿Estás seguro? Ok Bueno En el Reina Valera La versión Reina Valera Eclesiastes 9-11 Consideramos la palabra Dice Me volví Cuando Cuando cae De repente Sobre ellos Repito Porque el hombre Tampoco Conoce Su tiempo Como los peces Que son presos En la Mala red Y como las Aves Que se enredan En lazo Así son Enlazados Los hijos De los hombres En el Tiempo Malo Cuando cae De repente Sobre ellos Vamos a orar Joan ¿Qué te parece? Ayúdanos con la oración Vamos a orar Aleluya Señor Oramos esta mañana Para que tu palabra Sea Desatada en los corazones Que tu palabra Pueda llegar Y penetrar Hasta lo profundo Del ser humano Y pueda quedarse Ahí Señor Esta palabra Que tiene tu siervo Que tu puedas Ministrar La vida De otras personas Que están escuchando Que necesitan Esa palabra De vida Gracias Espíritu Santo Porque te invitamos Esta mañana A que tu seas El que hables No nosotros Que seas tu El que ministres Las vidas Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Dijiste algo muy bueno El Espíritu Santo Es el invitado Por excelencia Es el que preside Todas estas reuniones Todos estos programas Así que Él es el El que va a tener Esta mañana Ministrando a nuestros Corazones Desde mi persona Que soy el vaso Que transmite La palabra Joan también Y todos Hasta la más Reciente Alma que haya sido Salvada Para el Evangelio Todos Absolutamente Somos bendecidos Somos ministrados Por su palabra En el nombre De Jesús Hoy Vamos a hablar Un capítulo Referente a la fe También Porque todo Le decía Joan Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Exacto Así que sin fe Haga usted lo que haga No va a agradar a Dios Por eso es importante Edificarnos Y crecer Y crecer En los caminos De fe Que tenemos Por delante Hoy vamos a hablar Un capítulo Titulado Yendo a la velocidad De Dios Yendo a la velocidad De Dios Donde vamos a tocar Muchos aspectos Pero básicamente El propósito Es meditar En la importancia De saber Ir al ritmo De Dios Donde hay veces Que hay que ir despacio Otras veces Hay que ir a la par De Dios Y otras veces Hay que adelantarse Si hermano Pues si Que lo digo que si Dios tiene Diferentes velocidades ¿No? Y una vez Compartí con Fabián Lo que aprendí En Perú Hace muchos años Muchos años Con el pastor Marble Mucha mesa ¿No? Dios tiene dos velocidades La primera es Despacio ¿Ok? O despacio Y cuando el pastor Marble Me enseñaba aquella vez Yo estaba desesperado Por algo Me dijo Manuel Déjame enseñarte algo Dios tiene dos velocidades Manuel La primera es despacio Y ya yo estaba esperando Por la segunda Pues me diga Bien rápido Y la segunda me dice Y la segunda Pastor Marble La segunda es Más despacio Así que esas son las velocidades En que trabaja Dios Dios tiene dos velocidades Despacio Y cuando tú piensas Que es el tiempo De correr Dios te dice Más despacio Así que Vamos a meditar en esto En la palabra de Dios Y la palabra de Dios Que acabamos de leer En Ecclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 Mire Una vez hablaba con mi esposa Cómo memorizarme cosas Hay cosas que podemos relacionar Y rápidamente nos van a venir A la memoria Por ejemplo Quién aquí en Estados Unidos Y en el mundo entero Quién no puede relacionar El número 9-11 9-11 aquí es el número de emergencia El 9-11 es aquel 11 de septiembre Que ocurrió la desgracia Con las Torres Gemelos El 9-11 pudiera ser Qué sé yo El modelo de un porch ¿No? En fin Y si tú comienzas A relacionar Cosas Y recordar los versículos Te va a ser más fácil Así que la próxima vez Cuando escuches 9-11 O 9-11 Acuérdate que la palabra dice Me volví Y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros La carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios El pan Ni de los prudentes La riqueza Ni de los elocuentes El favor Sino que Y ahí está la clave Sino que Tiempo y ocasión Acontecen a todos Sabes que Dios Tiene un tiempo Dios tiene una ocasión Determinada En la eternidad Para todos Para todos Absolutamente Yo no sé Quien me está escuchando ahora En directo Te saluda en el amor del señor O en grabación Tú que me estás escuchando Amigo, amiga Hermano, hermana Déjame decirte Dios tiene un tiempo Y tiene una ocasión Para tu vida Específicamente Dios dice Hace salir el sol Para todos Así como la lluvia Para todos Para buenos Y para malos Aleluya Aleluya Pero fíjate La palabra de Dios Dice claramente Que el sol Y la lluvia Sale para todos Ahora Nota esto Para buenos Y para malos Pero fíjate esto Que te caiga el sol O la lluvia No necesariamente Dice que tú eres De los buenos O sea Hay cosas que van a pasar Indudablemente Para todos Claro que sí Mira Mira a tu alrededor Hoy salió el sol ¿Cierto? Pero no salió Solo para la iglesia Pero no salió Solo para el ministerio Rema No salió Solo para Se selló Se selló En mi casa Salió Para todos ¿No? Si comenzara a llover Pues nos mojaríamos Todos por igual Los de Perú Perdón Los de New Jersey Los de Elizabeth Los de Rosel Los de Hillside Que se yo Porque caería Para todos ¿Ok? Entonces fíjate En 1 Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Dice Los que están en Cristo Son nueva creación ¿Ok? Los que están en Cristo De modo que Si alguno está en Cristo Dice la palabra Es una nueva creación Por lo tanto Para llamarnos De los buenos Podríamos decir Que la primera condición Que tenemos que hacer Es aceptar a Cristo Como nuestro salvador ¿Ok? Ahora Buenos como aprendimos En el pasado ¿No? No se refiere a que Este es una buena persona Que lindo es usted Que no se enoja No grita Le da de comer al pobre No fuma No toma Que bueno No, no, no Aquí bueno en la palabra En la palabra de Dios La palabra bueno Se refiere a bueno Para un propósito Bueno para la realización De un propósito De una meta ¿Ok? Por ejemplo Si yo Me pongo a meditar Y digo Bueno Que bueno que ya no estoy solo Ahora está Joan aquí En la radio Viene Dios mediante su tiempo Saca para venir aquí A servir Y a trabajar Y es bueno Porque tengo alguien Para que me apoye En la administración En la oración Mientras yo voy manejando Los sonidos Y voy buscando los versículos Y voy leyendo las peticiones De oración Es bueno ¿Ve? No porque Joan Sea buena Aunque es una buena muchacha Pero es buena Porque cumple El propósito Que Dios Ha llamado A este programa A esta radio Y ella expresa Clave ¿No? En este momento Sería bueno Tener un sonidista Sería bueno Tener un camarógrafo Sería bueno Tener un Que se yo Un controlador Y todo lo que Exacto Todo un estudio completo Es bueno ¿Me entiendes? Pero Entonces aquí La palabra de Dios En Corintios 5.17 En 1 Corintios Dice que los que estamos En Cristo Somos nueva creación Pero el punto No solamente es saber Que soy nueva creación El punto es saber Reconocer los tiempos Y las velocidades De Dios Porque acabamos de leer ¿No? En Ecclesiastes 9.11 Sino que Dice Tiempo y ocasión Acontecen a todos O sea Para todos viene tiempo Para todos viene ocasión Joan Para todos viene ocasión Hermano, hermana Que me escucha Para todos ¿Ok? Ahora fíjate Vamos a ver En Ecclesiastes 3 Ecclesiastes 3 Capítulo 3 Ahí retrocedemos Unos capítulos En Ecclesiastes Y vamos a leer El tan conocido Ecclesiastes 3.1 ¿No? Y Vamos a leer De 1 a 8 A manera de recordar Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del sol Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de cuidar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse Y de abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz O sea Define tiempos Define estaciones Para cada cosa Ahora Algo que hay que anotar Y hay que tomar en cuenta Es que aquí La palabra ¿No? La palabra Tiempo No se refiere No se refiere A un capítulo Porque ya los que Hemos estudiado la palabra O los estudiosos de la Biblia Dirán ¿A qué? Acá puede haber dos palabras Que definen tiempo Uno es el cronos El cronos Se refiere al tiempo Cronológico Por ejemplo Este programa Dura aproximadamente Dos horas O sea 120 minutos Es un tiempo cronos ¿No? Ríos de agua viva Sale a las 6 de la tarde A las 18 horas ¿Ok? Es un tiempo cronos ¿Ok? Pero otra palabra Que define tiempo también Es la palabra Kairos Que es El tiempo De Dios ¿No? El tiempo kairótico Que se dice Cuando se habla De la palabra Y de los tiempos Y de los moveres De Dios Es el tiempo de Dios Es el kairos De Dios Dios a su tiempo Dios a su kairos En el tiempo de Dios Pero resulta que aquí Cuando leemos Ecclesiastes Y vemos tiempo De romper El tiempo de coser El tiempo de callar El tiempo de... Esa palabra tiempo No es ni cronos Ni es kairos Sino que aquí La palabra correcta Es la palabra Semau Te la voy a alegrar Z-E-M-A-B-W-N Z-E-M-A-B-W-N ¿Ok? Y esa palabra Semau Se refiere Recuerdo A El término Estación ¿Ok? Una temporada Una época Y vamos a buscarla aquí Aprovechando que tenemos La computadora Si En esta versión No creo que esté Pero La voy a buscar Bueno Se la prometo Encontrársela Ahora para no retrasar Y no perderla Pero la palabra Ahí es la palabra Semau Que significa A temporada A una época ¿Ok? Hay temporadas Hay épocas Dice por ejemplo Para esparcir piedras Y temporadas Épocas De juntar piedras O sea Hay una temporada En que usted hermano Puede salir En short En camiseta En ropa de baño En sayonadas Y no le va a pasar nada Pero si usted sale así Por ejemplo En diciembre O en enero Aquí en Estados Unidos Se va a morir Pues le va a dar una pulmonía Porque el frío La nieve ¿No? O es como que yo vaya Por ejemplo Con estos abrigos Que usamos aquí Para el invierno Huesos ¿No? Pesados ¿No? Bien heavy En enero, febrero, marzo A Perú Cuando están en pleno venando Entonces todo tiene su tiempo Todo tiene su época Todo tiene su estación Y de la misma manera En las cosas de Dios Todo tiene un tiempo Una época Una ocasión El hombre y la mujer de fe Tiene que saber Primero que nada Identificar el tiempo Dios trabaja con tiempos Y recuerdo algo Que el apóstol William Nos enseñó Como cuando nosotros Somos una nueva criatura Cuando nacemos Y yo lo he experimentado Y usted también seguramente Y no sé qué tiempo tenga Sirviéndole al Señor Cuando nosotros Nacemos de nuevo Hermano Hay un tiempo Que Dios nos engríe Nos mima Miren hermano Usted ora por los alimentos Ora por la producción Y pum Viene alguien y se lo da Usted ora por un dolor de cabeza Para su vecino Y se le va el dolor O sea Hay un tiempo Que wow Toda la gloria El poder Están ahí Y todo funciona Pero ¿sabe qué? Dios lo hace Dios lo permite Claro Me imagino que usted sabe Que es Dios No es usted Pero Dios lo hace Y lo permite Porque es un tiempo De un primer amor Un romance Algo que Cuando mi nieto Está chiquito Yo lo cargo Me parte el corazón Cuando llora No me gusta Escucharlo llorar Me trae malos recuerdos Me trae malas cosas A mi memoria Y no me gusta El llanto de los niños Y uno se acaricia A los mismos Los llena de besos Los ve bellos Preciosos Y todo Y es un tiempo En que los mimamos Pero resulta Que viene un tiempo En que crecen Y si se hace pipí O popó en la ropa Ya hay que llamarle la atención Si lo hemos enseñado Y no está haciendo El tiempo cambia Y de la misma manera Vamos creciendo Y vamos educando A nuestros hijos Y vamos en ese tiempo Exigiéndoles Que tienen que ir a la escuela Y los levantamos Y los vestimos Y los alistamos Los llevamos Les preparamos la lonchera Les hacemos todo Los llevamos a la clase A veces hasta nos quedamos Hay un ratito Para saber que todo esté bien Pero después En la tarde Los recogemos Los traemos Los atendemos Hay un tiempo Y les ayudamos Con las tareas Y les ayudamos Con las cosas Que tienen que hacer Pero hay un tiempo En que crecieron Y ahora ya van a la universidad Y en la universidad Y supongo que yo Aunque estaba en la universidad Igual que mis hijas A mi esposa En la universidad Ya nadie te va a exigir O sea Si tú vienes Bien Si no vienes No te van a poner Detención ¿Hay detención Ahí en la universidad? No creo ¿No? O sea Cambió el tiempo Cambió la época Cambió la temporada En la universidad Si tú quieres aprender Tú vas a tener que Madrugar Preparar tus proyectos Tus tareas Juntarte Hacer tus proyectos Con el compañero Compañera Que se yo Porque el tiempo O sea Durante esos 3, 4, 5 años No sé lo que dure tu carrera Vas a tener Como quien dice Romperte el lomo No quemar pestañas Como decimos en Perú ¿Y para qué? Para llegar a graduarte Y tener una profesión Y tener un estatus Nadie te lo exigió Nadie te castigó Si no fuiste a la clase No tuviste detención O castigo Si tú no vas a la universidad Al día siguiente No tienes que venir Con tus padres Con una excusa No, 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 no Hay un tiempo Y hay un tiempo Cuando ya tú te gradúas Y eres un doctor Y eres una profesora Y eres un abogado Todo Donde tú tienes que levantarte E ir a trabajar ¿No? Porque para eso te esforzaste De la misma manera Amados míos Y lo he hecho Toda esta cronología De la misma manera En las cosas de Dios Hay tiempos Hay tiempos Que debemos reconocer Como hombres y mujeres De Dios Que Dios tiene Como decíamos En Ecclesias 6.011 Tiempo y ocasión Para todos Sé que en el buen deseo De hacer las cosas A veces A veces Nos desesperamos Como hablábamos ayer Como 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 Sarai Que se desesperó Y no venía No venía El embarazo Y le propuso Abrán Júntate con Adar Y para darle Un ayudito a Dios Y eso lo hablamos ayer Sin saber esperar El tiempo De Dios Porque Dios Había definido Por eso En Ecclesias 3.011 Cuando termina De hacer la lista Esa lista Preciosa de cosas Dice algo muy lindo Todo lo hizo Hermoso En su tiempo Hermano No diga Dios Yo quiero decirte Por el Espíritu Yo sé que alguien Está escuchando Esta palabra Ahorita el Señor Pone en mi espíritu Decirte esto Hay un tiempo Dice Hermoso En el tiempo De Dios Para tu ministerio Hay un tiempo Hermoso De parte de Dios Para tu llamado Hay un tiempo De parte de Dios Hermoso Para tu liderazgo Pero hay un tiempo Dios ya lo hizo Hermoso Dice todo en su tiempo Y no solamente eso Fíjate Y lee Ecclesias 3.011 Primero Lo hizo hermoso En su tiempo ¿Sabes? Dios te hizo hermoso A ti Dios te hizo hermoso A ti Joan Tú naciste En el tiempo De Dios Tú Yo Y nadie Somos el producto De un error Eso es lo que El mundo Te hace ver ¿No? Los niños No deciden Venir Al mundo Nosotros los adultos Somos los que hacemos Los niños Pero ninguno De nosotros Es un error Porque Dios Es amor Y Dios Tiene una voluntad Que decía El pastor Marvel Con tres características Pura Agradable Y perfecta Nosotros somos La voluntad pura Agradable Y perfecta ¿Por qué? Porque Dios Ha permitido Que vengamos A esta tierra A este mundo Con un propósito Y sabes que Joan Él te hizo hermosa En su tiempo Conozco a tus padres Tuvieron Tus hermanos ¿No? Y me imagino Yo no soy mujer Pero los tiempos de embarazo Cada uno fue diferente Con diferentes características Pero tú naciste En el tiempo De Dios Joan Tú naciste Amado Hermano Hermana En el tiempo De Dios Y sabes que Te hizo hermosa Te hizo hermoso Tú eres bello Y no solamente eso Sino que la segunda condición Dice que ha puesto eternidad Sabes que Sabes que Lo que es eternidad Es que nunca Cese Que nunca Termine Es eterno Ese término Eterno Me fascina Dentro de lo que es La palabra de Dios ¿No? A la palabra Eternidad ¿No? Que dura Continuamente Eterno Dura por mucho tiempo Perpetuo En cualquier época Es eterno Wow Generalmente Fuera Que tremendo Esta palabra Eternidad Me lleva A pensar Muchas cosas En la mañana Y justamente Meditando en esto Me estoy acordando De un comercial Bueno Aquí los que lo ven En la zona De Estados Unidos Y no le vamos a hacer Publicidad a nadie Porque Olvídese Pero hay un comercial De Optimum Que salen unos niños No sé si lo has visto Con un señor Y El señor le hace La pregunta Al niño ¿Qué cosa es Este O sea Infinito ¿No? O sea ¿Qué cosa es duradero? Y uno dice Bueno ¿Qué tal Este Dos veces eterno? Wow Y el otro dice Bueno ¿Y qué tal Eterno Eterno Wow Y el otro Una niña dice ¿Y qué tal Infinita vez Es infinito? Y el hombre Hace Puff Como que devoló la mente ¿No? O sea Infinitamente infinito O sea Ya después Eso ya no hay más Ya Así nos ha hecho Dios Dice Ha puesto eternidad En el corazón De nosotros Fíjate Todo lo hizo Hermoso en su tiempo Y ha puesto Eternidad En el corazón De ellos Sin que alcance El hombre A entender La obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin Nunca Vamos a llegar A entender Completamente La obra De Dios Desde el principio Hasta el fin Es decir No todo lo ha hecho Provechoso Sino que dice Que dentro del corazón Del hombre Ha puesto La eternidad Para que la obra De sus manos Perdure O sea Si esas cualidades Están puestas En ti Si esas cualidades Están puestas En mí Si esas cualidades Están puestas En usted Amado Hermano Hermana Que me escucha Déjeme decirle Que el único propósito De que Dios Lo hizo hermoso Y que ha puesto Eternidad En el corazón De ellos Es para que La obra De sus manos O sea Usted Perdure Por mucho Tiempo Por mucho Tiempo O sea Eternamente Entonces Con esta base ¿Cómo Saber O sea ¿Cómo entonces Puedo saber Moverme A la velocidad De Dios? Ok Bueno Para saber Que me voy a mover A la velocidad De Dios Primero que nada Punto número uno Tenemos que Saber que Dios Está en control De todo Vamos al Salmo Treinta y uno Salmo Capítulo Treinta y uno Gloria a Dios Espero que estén Recibiendo esta palabra Que bendice Nuestras vidas Salmo Capítulo Treinta y uno Me arrebenté Pasé aquí Y buscamos El versículo Quince Lo tengo acá En mi papel Pero quiero leerlo Dice la palabra En tu mano Están mis tiempos Líbrame De la mano De mis enemigos Y de mis perseguidores Si usted lee Este versículo Se va a dar cuenta Que hay dos opciones La primera Estar en la mano De Dios Y la segunda Estar en la mano Del enemigo Porque dice claramente En tu mano En tu mano Están mis tiempos Porque si usted ve En el versículo anterior En el catorce Más Yo en ti confío Oh Jehová Digo Tú eres mi Dios Y si tú eres mi Dios Entonces Entonces en tu mano No Dios Dios mío No Dios mío No Dios mío Y le voy a decir Y le voy a decir Y le voy a decir hermano Por si se está Haciendo un mal concepto No crea que ya yo terminé Y que ya yo descanso El pastor Jonathan O al pastor Eduardo O al ministro Rubén O a quien quiera Que venga Que he invitado Pero siempre le digo Usted espere En Dios Una palabra Nosotros solamente Somos el vaso No somos Dios Somos el vaso Que el Espíritu Santo Que el Señor Usa en el momento necesario Así que Para poder moverme A las velocidades Conocer las velocidades De Dios Lo primero Que tenemos que hacer Es saber que Dios Está en control de todo Claro está Si usted vive En la mano de Dios ¿Sabes qué? Bueno, no vamos a entrar En polémica Yo creo El libre albedrío Desde una perspectiva Quizá un poquito diferente ¿Ok? En cuanto cree La gran mayoría Pero lo que Siempre sale A esa pregunta La pregunta Del millón ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y ahí comienza la polémica Si se pierde o no No se pierde Y hay una serie De posiciones Y ambas se fundamentan En la palabra de Dios No vamos a discutir de eso Pero Yo creo Lo que dice aquí en Salmo 31.15 Estamos Si estamos en las manos De Dios En la mano de Dios Pues mis tiempos están ahí Pero nosotros Podemos decidir Salirnos de la mano de Dios Ahí es cuando Dios Dios no va a hacer nada Hermano Si usted decide Apartarse Si usted decide irse Si usted decide Molestarse con Dios Dios no va a hacer nada Porque Dios es respetuoso Pero muchas veces Nosotros decidimos mal Y aunque no nos damos cuenta Nos salimos De la mano de Dios ¿Sabe por qué? Uy, santo Porque si yo estoy En la mano de Dios Y confío en Él ¿No? Como dice en el versículo 14 Más yo en ti confío Tú eres mi Dios Dice Ojo, va Digo Tú eres mi Dios ¿Ok? Yo me voy a quedar quieto En la mano de Dios Y en el tiempo de Dios Dios va a orquestar todo Todo Completamente Todo De lo que se trate Sea mi estudio Sea mi profesión Mi viaje La compra La venta Lo que sea Dios lo va a orquestar Porque si estoy En la mano de Dios Estoy confiando en Dios Y además Declaro que Él es mi Dios Pero Si de pronto Como Sarai Comienzo a darle Una ayudadita a Dios O como el pueblo Que se desesperó Porque no venía Moisés Y le hicieron Una estatua Y le adoraron O como Saúl Que ofreció sacrificio Y no esperó Como le dijo Vengo en siete días Es más No es salirse De la mano de Dios Cuando Dios Te da una palabra Y mucho cuidado Esto si lo digo Muy seriamente Yo respeto mucho El ministerio profético Pero soy muy celoso De unas palabras Que se puedan dar No sé No quiero decir De específica forma Pero hay que tener cuidado Hay que saber discernir Hermano Hay que saber discernir ¿No? Qué palabra viene de Dios Y qué palabra Ahora puede venir Una palabra de Dios Y no quiere decir Que para ese mismo instante ¿Me entiendes? Como decía la pastora En esta sociedad Estamos acostumbrados O creemos En un Dios De microondas Donde le metemos Ahí al cafecito Dos minutos Ya está caliente Ya está caliente Ya O si tengo el pollo congelado Lo descongelo En el microondas O si estoy apurado Pues paro en el McDonald's En Burger King En el Drive Thru Y pido una orden Y ya Sigo con la misma Manejando y comiendo Esta sociedad Nos ha vuelto así Pero resulta Que Dios no es así Dios no es un microondas Dios no es un microwave Que tú lo quieres Vas a querer programar ¿No? A tu tiempo ¿No? Sino que Dios Tiene el tiempo específico Lo acabamos de aprender Ecclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 Dice Que tiempos y ocasión Acontecen a todos Incluyéndote a ti ¿Sabías? Incluyéndote a ti Pero lo primero Que tenemos que hacer entonces Es saber que Dios Está en control ¿Cuándo Dios Está en control? Cuando tú estás En la mano de Él Muy importante ¿Cuándo estoy En la mano de Él? Cuando confío en Él ¿Y cuándo confío en Él? Cuando declaro Que Él es mi Dios ¿Ok? Repito ¿Cuándo estoy En la mano de Dios? Cuando confío en Él ¿Y cuándo confío en Él? Cuando declaro Que Él es mi Dios Entonces Si yo soy un hombre De palabras Soy una mujer De palabras Soy una mujer Un hombre de fe Hablo lo que dice La palabra No lo que me dice La circunstancia No lo que me dice La situación Sino hablo Lo que la palabra dice ¿Y qué dice la palabra Hermano Manel? Pues estudia el hermano Estudia La búsquela Averigüela ¿Ok? Número dos Que es muy importante Y ya lo hemos hablado Dios O saber que Dios Primero saber que Dios Está en control Número dos Saber que Dios Es un Dios de procesos ¿Ok? No es un Dios De microondas En el Salmo Capítulo 34 Ahí mismo Cerquita Donde está Vamos Vamos al Salmo Capítulo 34 Y en el versículo 1 Y en el versículo 1 Gloria a Dios Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Ahora ¿Por qué te digo Que Dios es un Dios De proceso? Bueno Si el Salmo Dice acá ¿No? Fíjate Dice en el título Aquí en esta versión Salmo de David Cuando mudó Su semblante Delante de Abimelech Y él lo echó Y se fue En un tiempo difícil En un tiempo De conflicto El salmista decía Bendeciré a Jehová En todo tiempo Y su alabanza Estará De continuo En mi boca Cuando los tiempos Son favorables A nosotros Amados hermanos Es fácil Abrir nuestra boca Es fácil Levantar nuestras manos Es fácil Ir al servicio Es fácil Ir a la oración Es fácil Ir al estudio Todo es fácil Pero ¿Qué pasa Cuando los tiempos Son contrarios? ¿Qué pasa Cuando la marea Se levanta Cuando el viento Sopla en contra? Fíjate No se trata Y escúcheme bien Porque esto es fe Conforme a las escrituras Estoy hablando Conforme a las palabras De Dios El apóstol Pablo En Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Este no es 9-11 Este es 4-11 Dice Razonando Sacando su conclusión Algo que Verdaderamente Nosotros Debemos De De estimar A veces A veces Vemos a las personas Vemos los personajes Bíblicos Vemos hoy en día Los hombres Mujeres de Dios Vemos al adorador Vemos al predicador A la mega iglesia Con el mega pastor Y está bien todo eso Pero vemos Una figura ¿No? Y es más Como lo decía Benigín Hace años Vemos la gloria Pero no conocemos La historia Ok Para muchos El personaje favorito Bíblico Es Pablo Pero Pablo Ok Primeramente En el libro de Hechos Capítulo 9 Cuando por primera vez Narra su conversión ¿No? Porque la narra En tres veces Ok Pero cuando Pablo Que dicho sea de paso Lea bien No se cayó del caballo Porque Pablo No iba en ningún caballo La religión Y la inmadurez Nos hace decir Cosas que no son Pablo no se cayó Del caballo Pablo iba del camino Y una luz Resplandeciente Lo echó por tierra Pero no dice Que iba en el caballo Así que Es importante Leer las escrituras Entonces Pablo Pablo era tremendo ¿No? Que era Saulito En ese tiempo Y Saulito era Tremendo Uy no Súper difícil Pero Gloria a Dios Como tal vez tú y yo Que éramos Porque ya no somos Ahora somos Nueva criatura En Cristo Jesús ¿Ok? Pablo Hubo un proceso Pablo no fue el apóstol Pablo de la noche a la mañana Es más Cuando la luz cae Viene lo alto Y lo echa por tierra ¿No? Dios le dice Ve A tal lugar Allá hay un hombre que ora ¿No? Y te va A instruir Te va A Pues Te va a aconsejar muchas cosas Va a ser tu discipulador Y Pablo fue Bueno Ananías Oró por él Y dice que Pablo fue Aparte de Haber sido Bueno Haber recibido la oración ¿No? En la imposición de manos Ahí cuando Recupera la vista De parte de Ananías Pablo Fue Enseñado Dice la palabra A los pies de Gamaliel O sea que Pablo También Se pasó Su escuela bíblica O sea que Pablo También fue al estudio bíblico Fue a la clase De los martes Fue a la clase De los miércoles De los jueves No sé qué día Tiene iglesia Fue A la escuela dominical ¿No? Esa clásica Escuela dominical Que en muchas iglesias Ha desaparecido Pablo fue ¿Ok? Y claro Fue cambiando Fue cambiando Fue cambiando Como tú y yo Estamos en proceso Por eso el nombre De este programa Es así En proceso Todos Estamos En proceso Todos estamos En la línea De producción Todos estamos Aprendiendo Algo en este día Y Pablo En el principio Cuando todavía No había sido Cambiado El Espíritu Santo Cuando al principio Viene Viene moral En nosotros Pero hermanos Déjame decirte A ti no se te cambió El color de los ojos Ni el color de la piel Ni el cabello Ni te pusiste Más flaco Más gordo Más chato Más alto No Físicamente fuiste El mismo Y emocionalmente Seguías siendo El mismo Pero tu espíritu El espíritu Ya moraba Dentro tuyo Y comenzaba A hacer el cambio Paulatinamente Y Pablo Hablándole A la iglesia De Filipos Le da Un análisis Que posiblemente Nosotros debamos De considerar También ¿No? Pablo dice En Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Se lo voy a buscar Aquí en la computadora Búscalo tú En tu Biblia O anótalo Si estás ahí Tomando notas Filipenses Capítulo 4 Gloria a Dios Dice En Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Dice No lo digo Porque tenga escasez Vamos a leer Versículo 10 Ok En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mi vida Lo cual también Estaba solicito Pero faltaba La oportunidad Y no lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Ok En la versión Del lenguaje Sencillo Dice Pues he aprendido A estar satisfecho Con lo que tengo Ok Y hay algunas versiones Dice No es la necesidad La que me hace hablar Porque he aprendido A ser frente A cualquier situación Ahora La palabra clave No Según en la versión De Reina Valera Dice He aprendido Y esa palabra Aprendido Estuve meditando ayer Ok Es la palabra Que nos va a recordar Sobre todo Al uruguayo Le va a recordar esto Porque ahí se reúnen Los uruguayos Mantano Donde está el nombre Mantano Park Ok Ok Mantano Park Sabes Que significa Aprender Entender No Es un verbo No De donde viene O sea De una raíz Mateo Ok Donde viene El nombre Mateo Sabías eso Bueno He aprendido Dice Mantano Mantano Esa es la palabra O sea que Si lo ponemos Sin complicación Quiere decir Que Pablo No sabía Tener contentamiento En todo Porque acá está diciendo No lo digo Porque tenga La escasez Pues he aprendido A contentarme O sea El antes No tenía contentamiento El antes No tenía gozo En la situación El antes Se dejaba derrumbar El antes Quizás veía Todo lo natural El sufrió Un proceso Sufrió un proceso Pero lo bueno De ese proceso Amigo Hermano Hermana Que me escuchas Es que Todos Estamos Facultados Para aprender Y cuando Tú aprendes Algo Pablo dice Así Sé vivir Humildemente Y sé tener Abundancia O sea En las buenas Y en las malas En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener Abundancia Como para Padecer Necesidad Y ahí viene La clásica El que todos Se la saben Filipenses 4 13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero resulta Que hoy en día Hermano Hay mucha gente Diciendo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero viene el día Malo Y se derrumban Pastor Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero si el pastor No te da cara Ya no vienes El próximo domingo ¿No? Y ahí De ahí Nace Esa Los llamados Bueno Las ovejas ¿No? Las ovejas De la iglesia ¿No? Porque el cristiano Al final Termina siendo Una oveja ¿No? Porque la oveja Ya ustedes saben ¿No? La oveja Como dice Óreme Atiéndame Consiéntame Y nos volvemos Que todo es para mí Me Ya sabes Pero Pablo dice Yo he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Yo te pregunto En esta hora ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes contentamiento? Posiblemente Estás esperando Una respuesta de Dios Y no llega ¿Tienes contentamiento? Posiblemente Estás Queriendo vender Un bien Y no sale ¿Tienes contentamiento? Posiblemente Hoy Estás planeando Viajar A qué sé yo A aquel lugar Y no sale Y no sale El viaje ¿Tienes contentamiento? Pues Pablo decía Bien claro Mira Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia Nosotros llegamos Aquí en el año Noventa y cuatro ¿No? Y Estábamos Para los que Conocen un poquito Elizabeth En una dirección Que le llaman Salem Park Y ahí vinimos Con mi esposa Por el trayecto De 15 años Y recuerdo Claramente En el edificio Número 11 Yo vivía En el 1D Y los pastores Roncal Y con Joan Vivían en el 1C Éramos Vecinitos O 1B B No C C Yo era el 1C Y nosotros Éramos el 1D Y bueno Ellos se fueron Primero que nosotros ¿No? Salieron a comprar Su casa primero Nosotros ya Después al tiempo Compramos Y hoy en día Paso Todos los días Paso Y veo Esos dos mismos Apartamentos Y en verdad Estamos muy agradecidos Con el señor Porque nos ha bendecido El otro día Que el pastor Hablaba de la casa Me hizo recordar Tan claramente Yo recuerdo Cuando ellos vivían ahí Y es verdad Era un apartamento De dos dormitorios ¿No? Y eso que el pastor Le había hecho ahí Una adaptación ahí Una adición Una adición ¿No? Y ahí vivieron Igual que Mi persona con mis hijas Y mi esposa Pero Pablo dice Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia ¿Saben que hay mucha gente Que el señor los prospera Y se olvidan Cuando Vivían en otra época Y toman una actitud Y toman una jactancia Como dice Santiago No es buena Vuestra jactancia Amado ¿No? Pablo dice Sí, he vivido Humildemente Y sé tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Como para estar saciado Como para tener hambre Bueno Bueno, sí, es verdad Yo cuando tengo hambre Me pongo mal humor Sí, yo sé Paso Qué rico Empezamos ayer Con los pastores Terminado el programa Compartimos ahí Un almuerzo muy rico Bueno Y Pablo dice Así como para tener abundancia Como para padecer necesidad Hermano Hay tiempo para todo Y Pablo Hablando de estas condiciones Entonces Dice Todo lo puedo Porque nada De lo que había pasado Anteriormente con él No fue por él Sino fue por Cristo En Cristo Y dice Todo lo puedo En Cristo Que te fortalece Hermano Es Cristo Que te fortalece En el día malo Es Cristo Que te fortalece En el día de la escasez Es Cristo Que te fortalece En los tiempos Que estás Siendo enseñado Es Cristo Que te fortalece En los días de necesidad Pablo No sabía Tener contentamiento En todo Sino que dice Claramente Que había aprendido O sea No lo sabemos Todo A veces A uno Lo invitan A predicar Y de repente Te dice Hermano No voy a decir eso Porque no No conviene Yo Sinceramente Ya no estoy Ya interesado En que conviene O no conviene Yo voy a decir Lo que tengo que decir Y yo sigo Enseñando muchas cosas Pero me falta Aprender Otras cosas Más Y aquí Mi sobrina querida Que la tengo aquí al lado Muchas veces Me ha traído Una palabra De reprensión En el momento necesario Y también De la misma manera Yo a ella ¿Por qué? Porque Dios Orquesta todo Para que nosotros Crezcamos O sea Dios no quiere Que tú te quedes Como un inmaduro Que te molestas Cuando no tienes O cuando no hay O cuando no sale El asunto ¿No? Así que Sería bueno repetir Tengo que aprender A tener contentamiento En todo tiempo Amén Gloria a Dios Así que punto número uno Saber que Dios Está encontrado Punto número dos Saber que Dios Es un Dios De proceso Y punto número tres Creo que me falta Un punto más Sí, bueno Vamos ¿Cómo pasa el tiempo? Punto número tres Saber que Dios Siempre tiene Una palabra Específica Para cada tiempo Me gusta eso Me gusta eso Porque muchas veces Estamos buscando Una palabra específica Y Dios la tiene Dios la tiene Aquí no Vamos al proverbio Gloria a Dios Dicho sea de paso Estamos meditando Un proverbio por día Allá tienen ahí El proverbio Número treinta El día de hoy Ok Proverbio Capítulo quince Sí Sí Y busquemos El versículo Veintitrés Aleluya Gloria a Dios Dice Proverbio Quince veintitrés El hombre se alegra Con la respuesta De su boca Y la palabra A su tiempo Cuán buena es Me encanta eso El hombre se alegra Con la respuesta De su boca Y la palabra A su tiempo Cuán buena es O sea La palabra A su tiempo Cuán buena es Ok Es importante Saber Que la palabra A su tiempo Es buena Esa palabra A su tiempo Es una palabra Buena Ok Es muy buena Es beneficiosa Es exacta Literalmente Una palabra Hablada A su estación Correcta Eso quiere decir Una palabra Hablada A su estación Correcta ¿Sabes cómo es eso? Es como por ejemplo Si tú Ahora ¿no? Estamos en pleno verano Aquí en Estados Unidos Y Y tú entras a una reunión Todo el mundo está Sudando Y tú Agarras Y dices Uy pero que frío hace Como que no encaja ¿no? No ¿No? O como que estás en una En un piscinazo Hay un Pool party Hay una fiesta ahí con la piscina Y todos están tomando su agua helada Y de repente Todo el mundo dice Uy sería buen chocolate caliente A esta hora Como que no es una palabra A su tiempo No es precisa Pero dice que ¿No? El hombre se alera Con la respuesta de su boca Y la palabra A su tiempo Hay una palabra específica A su tiempo Hay una palabra que Match Que encaja Hay una palabra que da A su tiempo Cuán buena es Dice el salmista Fíjate Ahí el Perdón El sabio ¿no? Hablando en los proverbios Y fíjate ¿Qué es lo que estás anidando en tu corazón? ¿Qué palabras salen cuando eres estirado? ¿No? En un principio El liderazgo dice que los hombres somos como las ligas elásticas Hay que estirarnos para ver hasta donde nos rompemos Y en la vida hermano le voy a decir una cosa Usted viene siendo una liga Pues no sé qué situación estés pasando hoy en día Pero si estás que ya no das más Déjame decirte Que el Señor está permitiendo que seas estirado Pero vuelvo y repito No porque Dios sea sádico o malo O se esté matando de la risa a ver cómo sufres Sino cuando somos estirados Es para ser purificados Es para ser perfeccionados Es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros Es más Es para ver Qué sale de tu boca Cuando estás siendo estirado Le voy a decir cuándo me estiran a mí Cuando yo voy manejando por la 1-9 Y un gentil se me cruela por delante Y es así que me estira Y tengo que controlarme Porque yo soy chofer Y pues me desesperan las personas Que hacen estas acciones temerarias en la pista Ahí el Señor me está expirando Y cuando Dios te bendiga Amado hijo de Dios Entonces ahí es cuando verdaderamente Va a salir Mira, esta es una ecuación Esta es una ecuación En la prueba Te estiras Y se verá Lo que de tu corazón Tiras Eso me lo enseñó el apóstol Me acuerdo una vez En la prueba Te estiras Y se verá Lo que de tu corazón Tiras O sea Que sale De tu corazón Que es lo que estás anidando En tu corazón Porque la palabra dice bien claro Que del buen tesoro El hombre Y del mal tesoro El hombre Saca lo bueno Saca lo malo Lo que anidamos En nuestro corazón Y en nuestro corazón de fe Pues tenemos que anidar Palabras de fe Palabras que hablemos En todo tiempo Y además En Deuteronomio Capítulo 11 Para los que no piensen Que yo no uso El antiguo testamento Claro que sí Deuteronomio Capítulo 11 Versículo 18 Estas Mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis Como señal En vuestra mano Y serán por frontales En vuestros ojos Y las enseñaréis A vuestros hijos Hablando de ellas Cuando te sientes En tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Y las escribirás En los puestos de tu casa Y en tus puertas Para que sean vuestros días Y los días de vuestros hijos Tan numerosos Sobre la tierra Que Jehová juró A vuestros padres Que él les había De dar Como los días De los cielos Sobre la tierra Hermano La palabra de Dios Dice ahí Pondréis estas Mis Palabras Dios hablando Ahí Pongamos Sus palabras En nuestros corazones ¿No? Y no solamente Es en nuestro corazón Sino en nuestra alma Tu alma Es la que muchas veces Nos mete En problemas Porque en el alma Se albergan Las emociones Así que ¿Qué palabra sale En una situación difícil? Cuando El asunto No prospera Cuando la venta No se da Cuando la compra No sale Cuando el viaje No va Cuando la situación Se pone difícil ¿Qué palabra sale? Bueno Dios dice A su pueblo Mis palabras En vuestro corazón Y es lo que Estamos haciendo Hoy día Poniendo estas Palabras de Dios En tus corazones Poniendo palabras De vida eterna Poniendo palabras Que van a bendecirte Grandemente Eso es lo que queremos Que tú seas Ministrado En este día Con palabras De vida eterna ¿Ok? Entonces Número cuatro Ser obedientes A las velocidades De Dios ¿Ok? Primero Saber que Dios Está en control Número dos Saber que Dios Es un Dios de proceso Número tres Saber Que Dios Siempre tiene Una palabra Específica La palabra Específica Está en la Biblia Y Dios Te la puede recordar ¿No? Número cuatro Para saber Si estamos yendo ¿No? O como movernos A las velocidades De Dios Tenemos que ser Obedientes A las velocidades De Dios Cuando Dios Dice despacio Es despacio Y cuando Dios Dice acelera Es acelera Bueno Vamos a ver acá Tres velocidades Este es un carro Con tres cambios Número uno Despacio Vamos a Mateo Catorce Treinta y cuatro Espero que estén Recibiendo esta bendita Palabra de Dios Mateo Capítulo catorce Evangelio de Mateo Gloria a Dios Catorce Y en el versículo Treinta y cuatro Gloria a Dios Dice la palabra De Dios ¿No? Y le dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad La orden fue clara Hermano ¿Está bien? Yo copié mal El versículo Bueno Lo vamos Parece que copié mal La nota Pero ya la encontramos No se preocupen Bueno En aquel momento Dice Su alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad Y la orden fue clara Cuando Dios Te dice Quédate En otras palabras Porque mira Estamos hablando Que Dios va A diferentes velocidades Primero Te dice Que vayas despacio Fíjate Acá Dios le dice Quédate Quedarse Cuando Dios Te dice Quédate No quiere decir Que te vas a bombar Ahí Ni te vas a quedar Para siempre Ok En otras palabras Nos está diciendo Aún no estás listo Para ir ¿No? Jesús Le dice claramente ¿No? Quedaos aquí Y velad Y esto es el pasaje De que semanice Exacto Bueno Ya lo voy a encontrar Ok Si no me equivoco Ese pasaje Creo que es Lucas Pero Dios dice Jesús Le dice Ahí Quédense No están listos Para ir Es tiempo De preparación A nosotros Amados hermanos Nos cuesta Aceptar Que aún No estamos Preparados Para las cosas Grandes Que Dios Tiene para todos ¿Sabían eso? O sea No estamos Preparados Para cosas Que Dios Tiene Y cosas Grandes Quédate O despacio No significa Que no vas a ir Despacio O quédate Hermano Significa Tiempo De preparación La preparación Aunque es constante Hay un tiempo En que hay que estacionarse Hay que prepararse Por eso En el Salmo 46 10 Dice claramente Estad quietos Y conocer Que yo soy Dios Estad quietos Hay un tiempo De quedarse quietos Quédense Jesús le dijo Quédense Mi alma está batida Quédense Verad y orad Manténgase orando Viene un tiempo Difícil La hora fue clara Cuando Dios Te dice que te quedes En otras palabras Te está diciendo Aún no Pero hay mucha gente Que está corriendo Y hay un tiempo Ya lo vamos a ver O sea Primero Hay un tiempo Para ir Despacio Ok Dios te va a decir Quédate quieto No vayas Todavía no Prepárate Número dos Hay un tiempo Para ir A la par De él A la par De él Quiere decir Junto a él Junto a él Y ahora sí Veamos Marcos Evangelio de Marcos Ahí nomás Al costadito Gloria a Dios Capítulo 4 Versículo 35 Así es Aquel día Cuando llegó la noche Y estamos hablando En la tempestad ¿No? Le dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo A la multitud Le tomaron Como estaba En la barca Y había también Con él Otras barcas Ahora En el contexto Jesús y sus discípulos Estaban pasándola Tremendamente bien De verdad Yo creo que esa noche Había una campaña Yo creo que La gente estaba recibiendo Wow Sanidades Milagros Y todo Había una multitud Porque la palabra Dice bien Aquel día Cuando llegó la noche Le dijo Pasemos Al otro lado Y despidiendo A la multitud O sea No eran pocos Era una multitud Había un buen grupo ¿No? Le tomaron Como estaba En la barca Y también dice Que habían otras barcas Bueno Yo creo Que ahí estaban Pasando un buen tiempo El maestro Estaba enseñando Haciendo un seminario Y a este hecho Se anteceden Las parábolas Del sembrador Así como la parábola Del crecimiento De la semilla De mostaza O sea Tremendas enseñanzas Con una multitud Asegurada Es como que Yo voy al seminario Y el viernes Salió espectacular El sábado Salió espectacular Y el domingo Ya cuando iba a predicar El Señor dice No No vete a otro lado Eso era lo que estaba pasando Pero Jesús En su disipulado Los va a llevar Los va a llevar A los discípulos Hacia otro lugar Completamente opuesto En todo aspecto Al que estaban viviendo Completamente opuesto Y a la par de Jesús ¿Qué significa? Significa O es sinónimo De disipulado Es cuando tus pensamientos Quedan anulados Y son los de tu disipulado Los que tienen que ser Establecidos Ante todo Por eso Disipulado Esa palabra Viene de disciplina Disipularse Es disciplinarse ¿No? ¿Y sabes cuándo No somos disciplinados Cuando nos dicen Vamos a hacer esto No No ¿Cómo vamos a ir allá? ¿Cómo se te ocurre, pastor? Bueno, vamos a ir para allá No, pero mejor vamos al norte Porque te estás diciendo Para ir al sur No, no, no O sea Eso se llama indisciplina En el disipulado Nuestros pensamientos Nuestras ideas Quedan Out ¿Ok? Y son los de tu disipulador En este caso Los del maestro Los que tienen que ser Establecidos Ante todo Jesús Llevó a sus discípulos Ante una situación Súper difícil Y complicada Primero La tempestad Y luego La prueba Con el endemoniado Galareno Si, porque Si usted lee En el versículo 37 Se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal manera Que se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Y lo despertó Y dijo Maestro No tienes cuidado De que parecemos Y levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla Y mudece Y cesó el viento Y se hizo Grande bonanza Y le dijo ¿Por qué estáis así Y amedrentados Como no tenéis fe? Entonces temieron Con gran temor Y se decían El uno a otro ¿Quién es este Que aún el viento Y el mal Le obedecen? Fue una tremenda Experiencia Los llevó De haber estado En una multitud Predicando Y compartiendo La palabra A una tempestad Muchas veces Estamos en una posición Cómoda Está chévere El ambiente Está bueno El asunto Y de repente Dios nos mueve El piso Déjame decirte Que esa es parte De tu disciplado Parte de la disciplina Disípulo Es aquel Que es enseñado Y mira esto Esto es Liderazgo Y ojalá Me estén Escuchando Líderes Pastores Ministros Y puedan aplicar Esto Por lo menos Considerarlo Disípulo Es aquel Que es enseñado No para que sepa Sino para que haga Porque muchas veces Estamos enseñando A la gente Para que sepa Le llevo La mejor palabra Le llevo El mejor rema Le llevo El adreo El arameo Le llevo Que se yo Y no está mal eso Pero muchas veces Enseñamos a la gente Solo para que sepan Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece En Filipenses 4.13 Ya Se aprendieron En el versículo Lo saben Pero no lo hacen No lo viven Porque Pablo dijo En el contexto Yo era pobre Ahora soy rico Yo era débil Ahora soy fuerte Yo no tenía nada Ahora tengo todo O sea Y después dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tenemos que enseñarle A la gente No para que sepa Sino para que haga Primero es aprender Y luego es hacer Pero hay mucha gente Que quiere hacer Sin ni siquiera Haber aprendido bien Y esto Lo comparto Para los Del hierazgo Hay una fórmula Correcta De discipulado Yo lo he practicado Con algunas personas En mi caminar ministerial Y ha funcionado Y gloria a Dios Por ello Lo aprendí así Y así lo Lo comparto Y la fórmula Correcta Del discipulado Y esto va para todos Para músicos Sugieres Ministros Y todo lo que quieras Número uno Yo hago Tú me miras Por ejemplo Acá yo estoy haciendo Ella me está mirando Cómo muevo los botones Cómo conecto Cómo pongo la música De fondo Cómo pongo el micrófono Yo hago Ella mira Ok Ahora el número dos O el segundo paso Yo hago Tú me ayudas Entonces ya Joan La podemos orar La podemos cantar Ya está ayudando Está ayudando Está ayudando ¿Me entiendes? Primero Oh ya cómo es esto Mírame Segundo Ahora ayúdame El tercer nivel Es tú haces Y yo te ayudo Y ese es un nivel De confianza Y John Maxwell Dice esto En su libro El liderazgo Nadie es confiable Hasta que no se le confía Yo no puedo decir Yo confío en Joan Si no le confío Un día al estudio Nadie es confiable Hermanos míreme Y eso es en todo aspecto No es que yo creo en él No es que yo creo en ella Yo confío No Bueno ya confiaste Le diste algo Le asignaste algo Nadie es confiable Hasta que no se le confía Y hay un riesgo Hay un factor riesgo En todo eso ¿Sabes? Porque Yo puedo dejar a Joan Acá un día Bueno Haz tú el programa Yo me voy a arriesgar Y no vamos a arriesgar A que haya Un error Pero por eso La preparación La preparación es importante Yo hago Tú me miras Y luego La confianza Yo hago Tú me ayudas Ahora otro nivel De confianza No hazlo tú Tú haces Y yo te ayudo Creo en ti Primero confío en ti Después creo en ti Pero el cuarto nivel Dice Tú haces Y yo te miro Ese es un nivel apostólico Ese es un nivel de promoción Ya te preparé Confío en ti Creo en ti Y ahora Lánzate tú para adelante Yo solamente te observo De lejos Dándole la gloria a Dios Qué bonito Me gusta eso ¿Sabes? Y muchas veces No se hace eso en la iglesia Oh sí Nosotros tenemos un hermano Pero no le confían Pero también ¿Por qué no le confían? Pues porque si no hay Una falta de compromiso Si hay una falta de compromiso Yo no puedo confiar A alguien que no esté comprometido Es importante el compromiso Bueno Entonces hemos visto Ir despacio Después hemos visto Ir a la par de él Pero hay un nivel mayor Y este es el que quizás Todo el mundo quiera Yo quiero ese Yo quiero ese Porque quiero ir ya Bueno El nivel mayor O el tercer nivel O la tercera velocidad Es adelantándose Una vez que hemos aprendido A andar En las dos primeras velocidades O sea despacio Espérate No vayas Siéntate No lo hagas Escucha Educate Prepárate Luego Ven Ven conmigo Aunque no te parezca Ven conmigo Entonces Entonces ahora Dios tiene algo nuevo Para nosotros Y es Ir adelante En su orden No es lo que yo quiera Sino es en su orden Y esto lo vamos a ver En Marcos capítulo 6 Ahí mismo En el evangelio de Marcos Ya voy terminando Y vamos a orar Y vamos aquí Con yo a ministrar Marcos capítulo 6 Versículo 45 No Enseguida dice Versículo 45 Capítulo 6 de Marcos Enseguida hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir E ir Delante de él Se dan cuenta Que Dios Hay veces En que te dice No vayas Dios Hay veces que te dice Sígueme Ven Ven conmigo Pero hay veces Que Dios te dice Ve ¿Y a qué estaba ocurriendo eso? Jesús Dice Enseguida hizo A sus discípulos Entrar en la barca E ir Delante de él ¿No? A Bethsaida En la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Y después que los hubo Despedidos Se fue al monte a orar Y al venir la noche La barca estaba En medio del mar Y él solo en tierra Y viéndole remar Con gran fatiga Porque el viento Les era contrario Cerca de la cuarta Vigilia De la noche Vino a ellos Andando sobre el mar Y quería Adelantárseles Esto me encanta Jesús sabía Que ellos podían Enfrentar Esos vientos Contrarios Pero la dureza De sus corazones No les permitía No les permitía Andar en ese nivel Hermano Dios sabe Que tú Hay un momento En que estás preparado A enfrentar Vientos contrarios Sabes que Él nunca te va A enviar A lugares O te va a poner En situaciones Que él sabe Que tú no vas A poder resistir Porque la Biblia Dice que Juntamente con la prueba Nos da la salida O sea Dios no es hádico Ni es loco Para ponerte En una situación Que él sabe Que todavía No estás preparado ¿No? Ahora fíjate Pero ¿Qué pasó? La dureza De sus corazones No les permitía Andar en ese nivel Adelantándose Hermano Hoy Delante Es un nivel Superior En el cual Tú ya has sido Probado En los anteriores Pero en este nivel Aunque pareja Que estás solo Tú nunca estás solo Porque nunca estamos solos Dios está ahí Pues en medio De la tormenta Jesús Pasará delante De ti Y siempre Nota esto Él siempre estará Al frente Leve bien Envió a sus discípulos Entra en la barca Los envió Dice Que vayan Delante de él A la besailla Él se quedó orando Y despidiendo Y después que los hubo Despedidos Se fue al monte a orar Hay cosas que Dios hace Y hay cosas que te manda Que tú hagas Gloria a Dios Wow Y al venir la noche La barca estaba En medio del mar Y él solo en tierra Ahora Si la palabra dice Que él vio Él les vio remar Con gran fatiga Déjame decirte Yo no sé En qué momento El Señor te mandó A hacer algo Nunca te dejo solo Él te está mirando En todo lo que hagas Él está vigilante Él está atento Porque dice Viéndoles remar Con gran fatiga O sea Jesús estaba En una posición Que los llegaba a ver Aunque pareciera Que ellos iban Por delante Jesús siempre Es su supervisor ¿Sabes? Por eso digo Que no hay anhelos Solitarios En el liderazgo Ni en el ministerio Jesús los estuvo Viendo Y viendo Toda la situación Dice Porque el viento Les era contrario ¿Cuándo ocurrió esto? La palabra de Dios Lo dice claramente En la cuarta vigilia De la noche En la cuarta vigilia De la noche Ahora Ahí tenemos que entender Que el tiempo Para que usted Lo entienda mejor En aquel entonces No era Las tres de la tarde Las cinco de la tarde Las seis y media Las veinte para las ocho No, 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 no Literalmente Para que lo entendamos Vamos a usar el reloj Y si usted ve su reloj Y ve Las seis O el número seis ¿Ok? La vigilia Comenzaban A las seis de la tarde La primera vigilia Que eran de tres horas Era de seis a nueve ¿Ok? La segunda vigilia Era de nueve a doce La tercera vigilia Ya era en la madrugada De doce a tres Y acá dice ¿No? Que En el versículo cuarenta y ocho Cuando el viento Le era contrario ¿Sabes? Porque cuando se pone la noche Más oscura El viento y todo Se levanta La noche se pone más negra No hay luz Hay completa tiniebla Y no solamente eso Sino que muchas veces El viento y el mar Y todo es contrario Pero cerca de la cuarta vigilia De la noche Quiere decir Cerca de qué hora Cerca de las tres De la mañana Vino a ellos Andando sobre el mar Y quería Adelantarse La cuarta vigilia Era de tres A seis De la mañana ¿Ok? Fíjate Es posible Que te encuentres En medio de la noche Y en medio de la tormenta Y la tempestad Y ya esté por llegar El amanecer De un nuevo día Pero en medio De esa turbulencia En medio de eso Contrario Jesús aparece Porque dice Cerca de la cuarta vigilia De la noche Vino a ellos Y este detalle Muy importante Andando sobre el mar Sobre el mar El mar en la Biblia Representa muchas cosas Pero entre las cosas Que representa Es problemas No sé cuál sea Tu problema Ni en qué momento De la noche Te encuentres Pero déjame decirte Que mayor El que esté en mí Que el que esté en el mundo Victorioso El que vino Y dice Vino a ellos Andando sobre el mar Cuando tengas un problema No le digas Al diablo Qué tan grande Es tu problema Sino dile Qué tan poderoso Es tu Dios Que ya ha vencido El problema La palabra de Dios Dice Que él murió Y descendió Al infierno Y le arrebató Las llaves Del Hade Y de la muerte ¿Ok? Al diablo Él Tiene la victoria Total Por eso Por eso Que Jesús Podía andar Espiritualmente Hablando Sobre el mar ¿Ok? Y Dice Quería Adelantárseles Yo me imagino Usando La creatividad Como una vez El señor Pastor Tavares Un mensaje Figurativo Imaginario Imagínense La barca Tambaleándose Las olas Fuerte El viento Soplando Asustados Ellos ahí Y los mandó Y tal vez Yo no sé Si estuvieran Renegando Pero podrían decir Ay Ay señor Bien malo Mira como Nos mandó Solo a esto Seguramente Que él Sabía Que era así Pues muchas veces Cuando estamos En medio de la tormenta Nos quejamos Y hablamos De más ¿No? Pero acá No dice nada Felimento eso Sino que dice Que él Imagínate Vino andando Sobre el mar Y todo así Vamos a decir Así con No sé si Con jactancia O con actitud Dice que quería Adelantárseles Y en el versículo 49 Viendo Ellos Andar sobre el mar Gloria A Dios Ese es el asunto Hermano Que en medio Del problema Tú tienes que ver A Jesús Como el vencedor Pero fíjate Ellos vieron Y pensaron Que era un fantasma Y gritaron ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Cuando estamos En medio del problema Las circunstancias Lo que nos rodea Nos invade tanto Que lo primero Que viene Es un miedo Es un temor Es una inseguridad Y cuando hay miedo Temor Inseguridad Lo más difícil Es que podamos Reconocer ¿Quién es Jesús? Y pensaron Que era un fantasma Y gritaron Porque todos Le veían Fíjate Todos Le veían Y se turbaron Todos Todos Absolutamente Todos Incluyendo a Pedro ¿No? Pero enseguida Habló con ellos Y les dijo Tened ánimo Yo soy No temáis Gloria a Dios Y esto es lo que El Señor te dice En medio de la tormenta Él no viene a decir Mira que desobediente eres Oye pero que cabezona eres Pero si Yo te dije Mira pero que tú Bien terca eres No Lo primero que te dice Tened ánimo Yo soy No temáis Y yo te voy a leer aquí Lo que dice En la versión del lenguaje Sencillo Estaba muy asustado Pero enseguida Jesús le dijo Tranquilos 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 Dice el Señor En esta hora No tengas miedo Soy yo Oye a Dios Tres palabras Claves Para poder salir De esa tormenta De esa medianoche Aun cuando Fui Fui dirigido Por la palabra Porque ellos fueron Enviados delante Por Jesús Aun así Las circunstancias Si no estaban preparados Para enfrentarla Nos pueden Invalir Y aun así Te lo digo Y voy a sonar Bien contra Palabra de fe Aun así Nuestra fe Se puede venir al suelo Nuestra fe Se puede venir Al suelo Porque las circunstancias A veces Como no estamos preparados Para esto Olvide Yo no sé Si usted ha estado Yo he estado En medio del mar En alta mar En una Pequeña lancha En la oscuridad A las tres de la mañana Es la cosa Más horrible Que puede haber Donde usted mira alrededor Y solo ve Oscuridad Y las olas Y la tempestad Yo he estado No te lo estoy contando Yo estuve en medio Cuando trabajaba Allá en el Perú Me acuerdo E íbamos a hacer Las recepciones De los buques de turistas En alta mar En plena noche Y nunca me voy a olvidar Que una noche Fui con mi papá Mi papá es un hombre de mar Fíjate Y fuimos con los marinos De la marina de guerra Entonces éramos como 12 personas En esa lancha Y gente que Como si nada Subían por la escalera De cuerdas al buque Como si nada No tenían miedo Porque era gente de mar Pero aquella noche Me acuerdo que Nadie podía subir Es más Dos señores Se cayeron al agua Uy Molestos Es una cosa desesperante Yo no sé cómo Se seguían Me imagino que por la brújula Por los aparatos Pero usted no ve nada Absolutamente nada En medio del mar Yo me imagino que En ese mismo escenario Muchas veces nos encontramos En nuestra vida No vemos nada No vemos la salida No vemos la respuesta No vemos la solución No vemos la luz del túnel No la vemos Pero el Señor Viene y te va a decir Tranquilo No tengas miedo Yo soy Jesús sabía Que ellos podían enfrentar Los vientos contrarios Dios sabe lo que tú puedes hacer Pero muchas veces La dureza de nuestro corazón No nos permite ver O no nos permite andar En ese nivel Es un nivel Superior Como te decía Pues sea Lo que sea Dios Siempre está contigo ¿Y sabes por qué? Porque aunque Él te mande Y ese es el problema Aunque Él Te mande Porque Jesús lo mandó Cuando la Biblia dice Que Jesús Y estoy leyéndote ahora La versión del lenguaje sencillo En el versículo 48 Desde allí Pudo ver que los discípulos Remaban con mucha dificultad Pues navegaban Contra el viento Yo no sé si hoy Estás navegando Yo no sé si estás caminando Contra el viento ¿Sabes lo que es Contra el viento? Es con todo en tu contra Es ir con todo en tu contra Pero poco antes del amanecer Recuerda Poco antes del amanecer Jesús fue hacia ellos Caminando Sobre el agua Y cuando ya estaba cerca Hizo como que pasaría De largo Porque Él siempre va a estar delante de ti Y fíjate En el versículo 50 Estaban muy asustados Pero enseguida Jesús le dijo Tranquilo No tengas miedo Soy yo Entonces Versículo 51 Jesús se subió a la barca Y el viento Se calmó Los discípulos Estaban muy Asombrados Tenían la mente Cerrada Pues no habían Entendido El verdadero significado Del milagro De los panes Que Jesús había hecho Anteriormente ¿Sabes? En medio de esa Tormenta En medio de esa Tormenta El Señor Se va a manifestar Y la paz Déjame decirte La paz solamente Vendrá Cuando Él se suba A tu barca No va a venir De otra manera No la va a venir Solamente vendrá Y Él Traerá paz En medio de la tormenta Como dice la canción De Renan Carías ¿Cuál es esa Tormenta Que estás pasando? ¿Cuál es esa Situación Que te es Contraria ¿Cuál es esa? Quiero que en esta hora Tú medites Quiero que Pienses Que solamente Hay un Dios Todopoderoso Solamente hay un Dios De amor Que está dispuesto A llevarte Una madurez Hermano Posiblemente No sabemos Y no está mal Pero para eso estamos Para aprender Eccles Ecclesiastés Capítulo 3 Versículo 9 Perdón Capítulo 9 Versículo 11 Dice Dice claramente Lo que aprendimos Hoy Porque tiempo Y ocasión Tiempo Y ocasión Acontecen A todos Tiempo Y ocasión Acontecen A todos Yo sé Yo sé que hay un plan Perfecto Yo sé que hay un plan Correcto Para tu vida De parte de Dios Claro que lo hay Solamente es cuestión De reconocer Que sólo Cristo Sólo Cristo En tu vida Puede darte la victoria Recuerda No hay otro No hay otro En tu vida No, no hay Sólo Cristo En mi esposo En mi silencio Sé Tú eres Señor Al estar en Tu presencia Siente Hay restauración Hay Hoy Tu dulce voz Te seguiré Mi rey Mi Dios No hay nadie Como Tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré Para la paz En el caos En tormentas Sigue siendo Dios Cuando siento Que soy débil La gracia Para seguir La gracia Hoy Tu dulce voz Cantaré Esta canción No hay nadie No hay nadie Tú Solo Cristo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sonido No hay nadie Moriste por mí En la cruz Que no hay nadie Gracias por ver el video. Mi deleite está en ti, el corazón de mi ser. Mi deleite está en ti, el corazón de mi ser. Mi deleite está en ti, el corazón de mi ser. Mi deleite está en ti, el corazón de mi ser. No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para mamá. Amén. 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 Las veces que intentaste, y trataste de ayudar, las lágrimas que lloraste. El Señor viene a ti, y te ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. La tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aleluya, te amamos Señor, bendito sea tu nombre Padre, oramos Señor por todas esas tormentas, por todas esas aflicciones de tus hijos Padre que están pasando, y recordarles que tú eres grande, tú eres maravilloso, que nos enseñes Señor a ir a la velocidad tuya Padre. Declaramos Señor que hay momentos en que vas a crecer que no vayamos, que no nos movamos Señor. Oro para que seamos obedientes en ese tiempo de preparación Señor. También cuando nos digas que vamos juntos Señor, y que sigamos tu ejemplo. Pero también Señor que estemos preparados para poder ser enviados muchas veces cuando tú nos quieras usar Señor. Reconociendo que no somos nada separados de ti, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Oh, gracias Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Aleluya, aleluya. 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 Guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, si puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nos criarás porque tu amor es más grande que todo, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Aleluya. 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 Gracias, Señor, por este tiempo precioso y maravilloso. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Antes de irnos, reiteramos las disculpas de parte del pastor Jonathan Calderón, quien no pudo estar en este día con nosotros porque tuvo un asunto ahí que resolver dentro de su agenda. Nosotros entendemos que los pastores también tienen una agenda muy atareada y sobre todo cuando estamos bien activos en el ministerio, entonces a veces de pronto se nos pasa algo, pero vamos a hacer las coordinaciones para poderlo tener aquí. Dios mediante quizás el día viernes. Estaré eso confirmando en el transcurso de las siguientes horas a través del Facebook donde pondremos el anuncio si es que se va a dar ese encuentro. También te recordamos que hoy martes, hoy martes a las 7 de la noche tenemos nuestra escuela bíblica online, siempre y cuando no tengas estudio bíblico en tu iglesia o alguna reunión este día martes. Entonces lo puedes escuchar grabado, no dejes de asistir a tu congregación y apoyar todo lo referente a la iglesia local y a la visión que estén corriendo en tu iglesia. Pero si no tienes compromiso, pues sintonizanos a las 7 de la noche, la escuela bíblica online, el taller del maestro. Hoy comenzaremos una nueva serie, ya la vamos a anunciar por el Facebook, la estamos anunciando por el Facebook en breve y será a las 7 como siempre a las 7 de la noche por www.explique.com También te recordamos que ya está trabajando con nosotros la iglesia La Palabra de Fe del Callao en Perú con el Pastor Marvel Mucha Mesa y ellos el día de mañana en la noche estarán sacando también su estudio bíblico a través de la internet y eso va a ser de gran bendición. Ha tenido mucha aceptación, el Pastor Marvel Mucha es muy querido, es un hombre de gran trayectoria y estaremos entonces sacando en vivo y en directo desde Perú el estudio bíblico que tienen los días miércoles. Y luego el jueves tenemos en los negocios de mi padre juntamente con mi esposa Susana, posiblemente tengamos alguna invitada ahí que nos está por confirmar para compartir la mesa y estar tratando el tema que ya vamos a anunciar oportunamente también. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo tuvo esa palabra? ¿Qué te pareció? Me agradó de verdad y aprendí mucho y sabes cuando estabas compartiendo eso de los tiempos me vino a la memoria porque estabas comparando como Dios al final viene y te rescata y te da ese apoyo de fortaleza. Pues estaba comparando y decía, wow, eso es como cuando una madre está con el baby y recién está dando sus primeros pasos. Es algo parecido porque el niño está, uno, el primer paso no sabe caminar, solo está preparado para ese tiempo. Y después, cuando tú ya ves que está capacitado, porque ya lo ha intentado muchas veces, muchas veces dicen, no, 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 no lo vayas a coger, déjalo que él lo intente. Porque ya sabes que puede hacerlo y si se cae va a soportar la caída. Pero si tú ves que el niño va a caer y va a tropezar con un pedazo de glas, ¿Vis? De glas. La mamá automáticamente va a ir a su rescate porque ve el peligro mayor y que está fuera de su alcance. Así es. Entonces, así mismo, Dios está ahí, Él ve lo que hacemos y Él decide cuándo quedarse en silencio y cuándo hablar. Y Él es el que reafirma, nos reafirma para que nosotros sigamos presionando y avanzando. Así es. Muy buen punto el que traes, es verdad. Sea que, sea lo que estemos pasando, la paternidad de Dios para con sus hijos es igual, como tú lo comparas con el ejemplo de la mamá con los niños. Les enseñamos, los educamos, caminamos con ellos, pero después les damos la oportunidad de que comiencen a hacer sus primeros pasos. Y aunque se caigan y aunque estén en peligro, no los vamos a ignorar, sino al contrario, vamos a ir a su rescate. Y eso es lo que hace Dios. Dios muchas veces recuerda, te dice, quédate, no vayas, es un tiempo de preparación. Y ese es el tiempo más difícil que a los creyentes nos toca enfrentar, porque queremos hacerlo. Y yo digo, es una buena voluntad que tiene el hombre de querer servir a Dios, pero hay un tiempo para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, en cualquier área, en la enseñanza, en la música, en el canto, en diujiel, de lo que sea, prepararnos. Pero no solamente prepararnos en el talento, sino en la palabra de Dios. Entonces, nosotros estaremos compartiendo el seminario de alabanza de oración allá el 16, 17 y 18 de agosto en Perú. Y estaremos no solamente hablando a músicos, pero como habrá músicos y habrá gente del ministerio de alabanza de oración, decirle que no solamente es tocar, sino es ministrar. Porque tocar, cualquiera toca, pero ministrar es, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. No es solamente porque cante o porque tenga una buena voz, o una buena guitarra, o un buen piano, sino es ministrar. Y ministrar es servir, pero que vamos a servir de nuestro don, de nuestro talento, no. Servir de la unción del santo, que nosotros vamos a hacer un canal de bendición. Así que, bueno, me alegro que hayas aprendido bastante. ¿Qué novedades ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde es la próxima cita? No, les quiero recordar, para los que ya saben, que hoy día es la clase de los martes, a los pies del maestro. Empieza a las 7 de la tarde, si pudieran animarse y compartir con nosotros, allí con el pastor Eduardo y la pastora Rosana. Y lo vamos a grabar, lo vamos a grabar para que mañana o en otro horario lo podamos retransmitir, porque de eso se trata. El ministerio REMA es un ministerio que unifica ministerios con el único propósito de edificar a los santos y de expandir el reino. Y otra cosa que quiero compartir, porque estoy todavía aprendido del tema, que me encantó esa parte cuando dijo que nosotros, o sea, estamos en la tempestad y no vemos más allá. Pero es cuando tú dejas que Jesús se suba a tu barco, es como que todo ya se calma. Exacto. Calma la tormenta, entonces yo muchas veces, he pasado situaciones y yo digo, oh my God, ¿cómo puedo pasar esto? ¿Cómo confrontar esta situación? Tal vez no la puedo sobrellevar, pero el problema ha sido que a lo mejor no he dejado que Jesús se suba en mi barco. Amén. Entonces, no sé, a mí me impactó esas palabras y la verdad lo siento en mi espíritu, que me da una alegría cuando sé que Jesús está en mi barco, todo va a estar bien y ya no tengo más temor. Amén. Es como que no es con tu mente que tú te aseguras que el temor se va a ir. Exacto. Es con el conocimiento por la palabra que sabes que ya se subió Jesús a tu barco. Así es. Eso, vuelvo y menciono, Marcos capítulo 6, versículo 50, lo leo del lenguaje sencillo porque es un lenguaje que transmite mejor, ¿no? Estaba muy asustado, muchas veces, puede que no estemos asustados, pero estemos atemorizados, puede que estemos en duda, puede que estemos en temor, puede que estemos en desánimo, en depresión, lo que sea, ¿no? Pero enseguida Jesús le dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Recuerden esas palabras. Jesús viene a tu vida primeramente a traerte tranquilidad, traerte paz. Luego a traerte la certeza de que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No temas mío, no temas. Y a decirte que Él es, Él es Dios. Y lo que mencionaba Joan, justamente, versículo 51, entonces Jesús se subió a la barca y esa es la clave. Dejar que Jesús se suba a la barca de nuestra vida, a la barca de nuestro ministerio, a la barca de nuestro negocio, a la barca de nuestra familia, a la barca de nuestra vida, ¿no? Y cuando Él se sube, dice, y el viento se calmó. Y el viento se calmó. O sea, de hecho, la tempestad no va a cesar, hermano, hasta que tú no permitas que Jesús, como bien claro dijo Joan, suba a tu barca para traerte paz, para traerte la seguridad, para traerte la calma necesaria, que es imprescindible en cada tiempo difícil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los hermanos que siempre nos están dando una señal, monitoreándonos cómo va el audio y eso le apreciamos mucho. Seguimos creyendo que el Señor enviará, así como me enviaba a la sierva aquí, Joan, para apoyarnos en la administración y estar aquí. Enviará a su tiempo un sonidista. Alguien que nos ayude, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un joven. Alguien que disponga su pasión y el tiempo para trabajar. Y desde otra habitación, pues, controlarnos la consola que nos hace un poquito difícil controlarla desde acá, porque si prendemos los monitores se acoplaría el sonido. Pero estamos creyendo en el tiempo del Señor, confiando en Él, como dice Joan, en medio. Y déjame que lo que les conté es verdad. Yo trabajé en una compañía naviera allá en Perú, donde mi papá me consiguió un puesto, y todo era lindo. La oficina, tenía toda la comodidad, el sueldo, la paga, todo era bueno, todo era chévere. Pero lo más horrible era, teníamos que salir en la noche, en una lancha, hasta altamar, hasta las 200 millas. O sea, 200 millas mar adentro, en la oscuridad, a recibir a los buques que venían. Con ese tiempo habían unas reglamentaciones. Y íbamos, recuerdo, iba a migraciones, iba la policía, iba a marina de guerra, iba a sanidad, iba la gente de aduanas, y íbamos nosotros como la agencia naviera. Y todo ese grupo de personas. Claro que una vez que subíamos al barco todo era chévere, ¿no? Pero el asunto era navegar en esa lancha, en plena noche, en plena oscuridad. Yo no, tú no tienes idea, porque ni en un avión, porque en un avión tú estás sentadito y vas por la ventanita. Pero estate afuera, en medio, en esa oscuridad. No, es una cosa, verdaderamente admiro a las personas que para ellos es algo normal, bueno. Pero gracias al Señor que eso fue una enseñanza para mi vida. Y que la puedo compartir ahora de testimonio real. Bueno, Joan, tus palabras finales. Mis palabras finales son que ya aprendiendo lo que han escuchado, sigan yendo confiables que Dios va a llegar a su momento, ¿no? No el que ustedes quieran, pero va a alcanzarlos cuando menos lo esperen. Y va a resolver ese problema que tanto está poniendo su mente depresiva, que tanto te está aturdiendo. Aleluya. Bueno, Joan, muchas gracias por tu tiempo que sacas. Sabemos que es una madre de familia joven. Y también saludamos a los pastores, Rosana y Eduardo, y decirles que ha sido una bendición compartir esta mesa de trabajo. Esperamos verlo más seguido por acá. Y bueno, por ahí las siervas ya están maquinando un programa que pudiera ser parte de la programación de MRH. Que sería un programa de oración, de intercesión, donde todas las personas puedan, pues, a través del libro telefónico, a través del texto, participar. Así que todo en su tiempo, como dice Crescente, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y puso eternidad en el corazón de los hombres. Somos eternos, hermanos. Somos diseñados, fuimos diseñados, fuimos creados para la eternidad. Bueno, ¿qué te parece si cerramos este programa con un tema? Tú eres santo. Amén. Y decirle a todos nuestros hermanos que esta tarde, a las siete de la noche, bueno, los de Comunidad Cristiana, ¿no? Y los que estén cerca a Linden, la dirección, ¿dándonos la dirección de la iglesia? Es el 506 Cranford Avenue, Linden, New Jersey. Y si alguna persona quiere alguna información, cómo llegar, orar, ¿cuál es el número de teléfono que pueden llamar? Pueden llamar al 908-943-4285. Ya lo saben. O también pueden llamar al 973-223-4764. Gloria a Dios. Dos números telefónicos para que si tú te animas a ir a la clase, ¿quién va a dar la clase esta noche, sabes? ¿El pastor o la pastora? El pastor Eduardo. El pastor Eduardo estará compartiendo esta noche la enseñanza. Vaya, vaya, escuche una buena palabra. Si usted no está cerca de la iglesia y no tiene compromiso con su iglesia local, entonces lo invito a sintonizarlo. No se preocupe porque no se la va a perder, ¿ok? Esto queda grabado, igual que todos los programas, y usted lo puede accesar, como lo están haciendo muchas personas, según vimos las estadísticas el día de ayer, que las publicamos en el Facebook. Bueno, la gloria sea al Señor. Gracias, recuerda, hermano, amado, amada, hermana, que tú, yo, Joan, Susana, Fabián, Eduardo, Roxana, y todos, y como te llames tú, todos estamos absolutamente en proceso. El Señor te bendiga y que tengas una hermosa tarde. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Dios te bendiga y que tengas una hermosa tarde. Jesús, yo te adoro a ti, te adoro a ti, yo te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios, es tu nombre es santo, santo Dios. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle, yo vengo a adorar al Dios, Dios te adoro a ti, 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 Nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios. Evitas de mi corazón, santo eres mi, mi Señor. Veniste a buscarme, viniste a alcanzarme cuando estaba sola. Cuando estaba sola, Señor. Nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre santo, santo Nuestro nombre santo, santo Nuestro nombre santo 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 Santo